El pibio, ¿hasta cuándo vamos a echar pala y no sale agua? Ve, ya estoy más sucia que oreja en mocho. ¿Qué? Vamos a echar carro un ratico y después seguimos. Si ya falta poquito. Ah, pero va a salir marrón. Mejor, vendemos jugo de panela. Llámalo de pura agua y te traen un sistema rapidito. Hace caso. Los vecinos dicen que el agua es cristalina. Bueno, si querés decirlo vos también. Pero nosotros vamos a esperar. Yulisa, calmate. La paciencia es una virtud. Ya el agua va a llegar. Calmate. Relaja la naranja. Vamos a darle, vamos a darle. Yo no vení, dale. Ahí viendo, hubiésemos llamado a pura agua para que nos llenaran el tanque a nosotros. Ah, quédate tranquila que ya me pasaron el dato que el agua va a venir. Esto ahorita aquí ya es para resolver. Aló. Yulisa. ¿Qué pasó del pibio, decime? Conseguí agua. ¿Pero qué? ¿Pudiste agarrarla? No, me agarraron fue a mí. Veníme a buscar. Espérame pues que ya voy. Allá te va la lengua, chupeta. Vámonos, parcón. Acomódense ahí, pecho con pecho, espalda con espalda, cachete con cachete. Irga. Te cayeron a cuñazo. Yo te dije que llamáramos a lo de pura agua. Me cayó mal el agua de pozo. Pero así está bien. Y si nos quedamos, ya tenemos el respuesto. Sí, ya sabemos que tiene bemba de caucho, pero vámonos parcón. Sí, sí, vámonos. Porque importa la belleza interna. Arriba, es que es un turista de pasaje. No se acepta estudiantil. Arriba, es que es un turista de pasaje. No se acepta estudiantil. Me pide que lavas la casa. No me gusta verla sucia. Quédate tranquila, que ahorita me paro, agarro el cepillo y parto los bombillos para que no la veáis. Vas a seguir. No vi que el hijo tuyo parece una factura mecánica. Todo sucio. Qué jodiendo, vergación. No aguanta el juego. Quédate tranquila, que ahorita vamos a resolver lo del agua. ¿Sí o qué? ¿Sí vas a traer el cisterna? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Tengo que resolver porque ya la peco acá tuya no me deja dormir. ¿El vídeo que hiciste ahora? Nada, que casi corono, Dios mío. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Cuántos pipotes agarraste? ¿Qué pipote? Era el agua que cae del aire, pero la vieja se dio cuenta y me cayó a blocaso. Te van a llevar para la casa de papel. Ah, te la diré chistosita. Ahora apagáis vos el cisterna de pura agua. Para que esas cosas no te pasen, llama a mis panas de pura agua. Porque aparte de tener un agua pura y cristalina, cuentan con un servicio excelente. Son responsables y eficientes a la hora de surtir el agua para tu hogar, piscina, hotel, condominio o en cualquier negocio que lo necesite. ¿Qué parece malo?